No, el alumbrado del barrio es paupérrimo, de muchísimos años, pero estamos en un momento complicado, yo vivo con los pies sobre la tierra, por eso ese tema queda para más adelante. A lo mejor, lo habíamos hablado con el Intendente, que aunque se iba a poner las luces alrededor del centro del barrio, todo alrededor de la plaza, para que quede mejor también la placita con el tema de la luz. Había una zona que te preocupaba particularmente, que es la del boulevard, me decías hace un ratito. Es el único reclamo que tengo que hacer porque hace poco vino un encargado de seguridad vial para colocar los reductores de velocidad en pasaje, venir y en Pringles, el lugar donde hubo 5 o 6 accidentes que subieron arriba de la plaza, y para correr el reductor de velocidad hacia el colegio de chicos diferenciados, donde nosotros pensábamos que era lo correcto y lo pusimos de acuerdo. En el boulevard de Paso, frente a un jardín de infantes, había una columna de 3 luces, la tormenta lamentablemente la tiró, la llevaron y no la han colocado todavía. Esperemos que la coloquen pronto porque lo necesitamos por el tema del colegio y la gente lo reclama diariamente. Y respecto de los reductores de velocidad, que también eran algo que ustedes insistentemente pidieron, les dijeron que efectivamente se van a poner en los lugares que corresponden, y me decías algo respecto de la señalización también de las calles. Sí, van a señalizar las calles, y van a hacer alguna doble mano y otra de mano simple, y yo le pedí exclusivamente que hay que concientizar a la gente y educarla primero, no quiero que de entrada una persona se equivoque y le vayan a hacer multa, o sea que va a haber un inspector varios días explicando como el tema de las nuevas circulaciones del barrio. Porque hoy son todas doble mano. Todas doble mano. Y, por ejemplo, donde pedimos los reductores de velocidad, el que viene por Pringle no ve el que viene de Fleming por el tema de las casas, el que viene por Pasteur no ve el que viene de Pasaje Benini por el tema de las casas. Entonces, poniendo un reductor de velocidad, vamos a evitar los accidentes. ¿Le dijeron cuándo va a ser esto? No, me dijo que están terminando Villa Belgrano, después sigue Barrio Vita.